Oye, si quieres puedes ahorrar dinero al comprar tu juego y apoyar mi canal. No olvides usar el código LOLITO para un 3% de descuento. ¡Morra pocas! Yeah, ¿qué pasa gente? Yo soy LOLITO y esto es TheAdviceDayLive. Como veis, voy a volver a subir vídeos, he vuelto a YouTube, no os preocupéis, me lo habéis preguntado un montón, me habéis dicho LOLITO no os dejes YouTube, no os haga solo Twitch, bla bla bla, haré un vídeo especial solamente explicando todo lo que me ha pasado, por qué no he estado subiendo vídeos, por qué se me han quitado las ganas de YouTube, etc, etc, etc. Pero en este vídeo vamos a lo que vamos. He vuelto a jugar TheAdviceDayLive, lo tenía abandonado, llevaba una o dos semanas sin jugar y ahora he vuelto con todo el hype para jugar. ¿Y por qué? ¿Por qué lo he hecho? Pues, por lo que veis aquí, nuevo contenido, han puesto un DLC gratuito, nuevo, acaban de actualizar ahora mismito y han puesto una nueva asesina y sí, he dicho bien, asesina, han puesto la primera asesina que es una enfermera, que está guapísima y tiene pinta de ser una completa chetada. Han puesto también un nuevo superviviente y un nuevo mapa. Aparte, como veis, han arreglado un montón de bugs, han rebalanceado el juego bastante, han metido más cosas, no sé. Es una actualización muy grande y que me ha puesto con todo el hype. La verdad que no tenía muchas ganas de volver a jugar TheAdviceDayLive, lo estaba dejando ahí apartado un poquito para no terminar de quemarlo del tirón, porque ya sabéis que he viciado mucho así de seguido a este juego. Y yo creo que es el momento de volver. Me enteré que iban a actualizar y poner este parche tan jugoso, ¿no? Tan suculento. Me enteré hace dos días. ¿Y qué hice? Pues me puse a farmear puntos. ¿Por qué? Porque en el vídeo vi que la asesina era una completa chetada. El superviviente, la verdad, que no merece mucho la pena, según mi criterio. A lo mejor hay una perk que hace que las linternas, las cajas de herramientas, los botiquines y todo lo que uses de objeto te dure más. Eso a lo mejor puede valer la pena y puede servir para algo. Pero por lo demás no me parece muy buena opción, ¿eh? Ese superviviente. Pero bueno, está guay el skin y todo eso. Pero lo que más me interesa es el nuevo mapa, que está muy guapo, pero sobre todo es la nueva asesina, que tiene teletransporte, chavales. Tiene teletransporte y tiene varios perks, que os lo explicaré ahora más adelante. Pero el perk más chetado que me ha parecido, los dos que más me han gustado, es uno que oye más la respiración del superviviente, o sea que es más fácil de perseguirlo. Y otro que ya es el más chetado, que cuando un superviviente está curando a otro, pues tú los ves a través de las paredes. Es un wild hack. Cuando alguien está curando a otra persona es un puto wild hack. Y eso combinado con la habilidad que tiene de teletransporte, puede ser una completa chetada. Bueno gente, vamos a prepararnos ya, ¿no? Vamos a dejar de perder el tiempo. Sé un asesino. Como veis tengo acumulado medio millón de puntos, que no es ninguna tontería, así que vamos a chetar a la asesina, pero ya. Pero ya. Vamos a darle. Nivel 1 El sueño no existe aquí. Me da igual, venga. Vamos a gastar puntos ya, hombre. Estaba enrollando que no vea. A gastar puntos, chavales. Según me han dicho, con 500.000 puntos vamos a poder llegar del tirón con la nueva asesina a nivel 20 o así. Según me han dicho. Vamos a ver si es verdad, ¿vale? Así que vamos a gastar puntitos. Vamos a subir nivelitos. ¿Esto qué es? Caballito de madera. Ah, vale. Vale, vale, vale. Esos son objetitos. Objetos para la habilidad de la asesina. Vamos a estar punto a punta pala porque ya os digo, chavales, que esta asesina se puede convertir en la asesina más chetada hasta ahora de este juego, ¿vale? Porque con el teletransporte, ya no solo el teletransporte, sino que te puedes teletransportar hacia adelante y puedes atravesar todo lo que haya a tu paso. Puedes atravesar paredes, motores, rocas, edificios, puedes atravesar lo que sea. No sé cómo funcionará realmente. Lo vamos a probar ahora más adelante. Pero puede ser chetada máxima, ¿eh? Os lo digo de verdad. Vamos a seguir gastando puntitos. Puntitos y más puntitos. Pues tenemos bastantes puntitos para gastar, ¿eh? Una puta locura. Yo nunca había acumulado puntos. Ya yo todos los puntos que conseguía. Mira, este es uno de los per nuevos, ¿eh? Estridor. Eres muy sensible a la respiración de tu presa. La respiración de los supervivientes que sufren es un 50% más ruidosa. Este per puede ser muy, muy, muy cheto también, ¿eh? Porque ya no es solo cuando están heridos, cuando están heridos gimen y hacen ruido. Ya es simplemente con estar respirando. Eso es una puta locura. Así que ya tenemos el primer per de esta nueva asesina. Por cierto, antes de seguir, vamos a subir un nivelito más. Antes de seguir, para los que no veis mi streaming de Twitch y todo eso, que sé que no lo veis todo el mundo. Os voy a enseñar cómo voy con los demás asesinos. Este lo tengo al 19, 18. Este no lo he tocado. Pero los supervivientes lo tengo. Este al 28, pero con un prestigio, ¿vale? Tengo un skin de sangre. Este lo tengo al 1, con un prestigio también, con otro skin de sangre. Y este lo tengo al 40. Y aquí está la nueva superviviente. Que ya he dicho que en principio no merece mucho la pena, ¿eh? Pero el skin mola. Lo que es la tía mola. Vamos a ver la distinta ropa que tiene. Esto mola. Mola. La ropa que tiene y la pinta que tiene y eso mola. Así que lo mismo más adelante empezamos a chetarla también. Que me gustaría. Vamos a seguir subiendo al asesino y a punta pala. A ver esto, ¿qué es? Calofriante. No, esto es una... Es un perk normal. A ver. Vamos a gastar puntos a tope. Esto está guay, ¿eh, chaval? Esto de poder subir niveles ahí a tope. Nada más que... Acaba de salir el personaje y yo ahí subiendo niveles, tras niveles, tras niveles sin jugar, ¿eh? Eso es la vida. Eso es la vida. A ver si llegamos al nivel 10 ya. Que a partir del nivel 10, en teoría, ya empieza la sombra esa. Que te va comiendo cosas en la red de sangre. Y eso te quita... Te ayuda para subir de nivel un poquito más rápido. En un momento Mori, ¿eh? Es el más malo, el de Ciprés. Que solo puedes matar al último. Pero bueno, está bien. Nivel 8 ya. Vamos a seguir por aquí. Escalofriante. No está nada mal. Por cierto, también, para los que os preguntéis qué pasó con el superviviente definitivo. He tenido dos supervivientes definitivos. Que es al máximo de nivel y con todas las habilidades perfectas. Lo que pasa que soy un majareta. Se me fue la pinza y reinicié a los dos que tenía para conseguir el prestigio. Que está muy bien. El prestigio está muy guay. Te dan un skin de sangre todo guapa. Que además la insignia de prestigio, que está guay. Pero el caso que debería de haber dejado algún superviviente definitivo para poder seguir usándolo y todo eso. Así que ahora me toca crearme otro de nuevo. Y de asesino todavía nunca he chetado en serio a ningún asesino. Pero este va a ser el primer asesino que vamos a chetar a top. Eso está clarísimo. Ya estamos en el nivel 10. Ya empieza lo que es la sombra esa a comerse cositas. Mira, esto también es nuevo, creo. Último aliento de Campbell. Un último y poderoso aliento arrebatado al cura del asilo Crotus Prem. El padre Campbell. Crujes trepitosamente en las manos de la enfermera. Añade dos encadenamientos adicionales a la mirada. No, esto no es un per, coño. Ah, me he rayado, chavales. Esto es un objeto, un accesorio de poder. Vale, me he rayado. Esto era tan atofobia. Esto puede ser también muy bueno. Esto es lo que hace que cuando enganchas, cuando cuelgas a un superviviente en el gancho, todos los demás supervivientes que están arreglando motores, saboteando cosas, curándose y todo eso, lo hacen todo más lento. O sea que arreglan motores más lentos, etc, etc, etc. Y eso también puede ser una chetada buena, ¿eh? Venga, otro nivelito más, vámonos. Ahora le vamos a ir dando, vamos a rushear lo que es las habilidades y vamos a darle a las cosas más baratas. No sé que veamos algún memento mori y cosas de esas, que eso sí lo vamos a rushear. Pero lo que quiero ahora mismo es subir el máximo de nivel posible. 5.000, 5.000. Está hablando de ahí Putupao, que también está jugando ahora mismo a tope. Estamos todo el mundo con todo el hype. Tu horrorosa emanaciones alcanza distancias sobrenaturales. Tu radio de terror aumenta en un 24%, gana un 15% adicional en puntos de sangre en categoría de malicia, ¿eh? Esta habilidad es muy buena, este perk, para lo que es farmear puntos, ¿eh? O sea que lo mismo no lo ponemos después a la hora de farmear. 3.000. Y venga. Ya nos quedan nada y menos de puntos, ¿eh? Me habían dicho que íbamos a subir al nivel 20 aproximadamente, pero ni de puta coño, ¿eh? Vamos a subir un nivel más como mucho, creo. O dos niveles, con suerte. Así que eso de nivel 20 o nivel 24 me dijeron también, ¿eh? Eso es mentira. Vamos a gastar los últimos puntitos que tenemos. Vamos a darle esto. Esto y otro nivelito más, chavales. Nivel 14. No está mal, no está nada mal. Vale, tarantofobia de nivel 2, ¿eh? Esto mola, esto mola. Oye. Una cosa, ¿eh? Porque yo me quería que esto era... Yo me quería que esto solo era cuando lo enganchaba en un gancho. Y por lo que pone aquí es con un superviviente herido, moribundo o enganchado. O sea, que simplemente con que un superviviente esté herido, ya la velocidad baja a tope. Y si lo quieren curar para subir la velocidad de nuevo, lo voy a ver con el wallhack del otro perk, que es el más chetado. Oye, esta asesina cada día me gusta más, ¿eh? Cada día me gusta más, el primer día que la ponen. Pero cada segundo me está gustando más, ¿eh? Vale, me parece una auténtica chetada, ¿eh? Madre mía, qué locura. Vamos a darle los últimos puntitos. Y vamos a probarla ya. Mirad que tengo una ganita de probarla tremendas. Vale, le puedo dar dos cosas de 5.000, así que vamos a darle con ojo. Añade un encadenamiento adicional a la mirada. Lo hace ligeramente, ¿eh? Vamos a darle a esto. Y a esto, por ejemplo. Vale, chavales, listo. Nivel 14, ¿vale? Con que echen una partida creo que subimos a nivel 15, que en nivel 15 ya podemos usar dos perks. Y eso está bien. Vamos a ponernos ya como primer perk. Este podríamos ponerlo para ganar puntos. Mira, acechador de ciervo. Esta habilidad también es muy buena, ¿eh? Me interesa. Vale, pues me han salido perks bastante buenos, ¿eh? Mira, este perk es una chetada. Pero en el nivel 3, claro. Este perk es una chetada en el nivel 3. Este puede ser una chetada también. No, murmullo, no. Este que es el nuevo, estridor. Este también. Este que es el nuevo también. No sé, no sé. Puede ser una locura. En principio vamos a usar... ¿Cuál vamos a usar? Vamos a ponernos tanatofobia por probarlo. Simplemente. Y... Vamos a ponernos algo. Bueno, de esto no nos vamos a poner nada porque realmente no sé usarlo. Así que vamos a ponernos, mira, más puntitos. Y vamos a crear una partida. O sea, ¿vale? Vamos a probarlo. Que me muero de gana por probarlo. Vamos a ver qué tal va esta mierda. Bueno, gente. Esto empieza al fin, ¿vale? Por lo que se ve, todo el mundo quiere jugar con la asesina nueva. Y no me ha costado mucho que entrar con un superviviente. Pero esto empieza. A ver, mirada. ¿Cómo se hace esto, en teoría? What the fuck? No veis si va esto lejos, ¿no? Mira, este es el mapa nuevo también. Miramos a mirada. What the fuck? What the fuck? Mira, aquí hay alguien ya. Por aquí hay alguien. Qué guapada, chaval. ¿Habéis visto? Esto es una puta chetada. Mira, por aquí hay huellas. Por aquí ha pasado alguien. Veo reflejos en la pantalla y eso no es bueno, tío. No es para nada bueno. Es que no veo bien, tío. Voy a cerrar aquí un poquito. A lo mejor me veis más oscuro. Pero bueno, que necesito ver. Un segundo. Otra persiana. Vale, ahora sí. Me vais a ver un poquito más oscuro, chavales. Pero bueno, ahora lo soluciono. Mira. Vámonos para allá. Teletransporte. Vale, por lo visto puede hacer un teletransporte y justo después hacer otro, etc, etc, etc. Mira, mira, mira este, mira este. ¡Toma! Y yo, vaya chetada, chavales. Esto es una puta chetada. Esto es una puta chetada. Esto es una puta chetada, chavales. Hacerme caso. ¿Dónde está? What the fuck? Vaya chetada. ¿Tú estás viendo esto, chavales? Pero si esto está súper roto. Esto está rotísimo. ¿Qué cojones han hecho? Ah, mira, han cambiado el gancho. Como por cada gancho era un asesino distinto. What the fuck? ¡Qué chetada, chavales! Me he quedado súper loco, te lo juro. A ver, por aquí ha tirado esto. Vamos a romperlo. Mira, lo rompe sin pegar patada. Porque en teoría no tiene piernas, ¿no? En teoría va levitando, por lo que se ve. Vaya puta locura, tío. En teoría, mira, puedo teletransportar. Y volver a teletransportar después. Y volver a teletransportar. Ah, bueno, no. Vale, vale. Por lo visto son dos encadenaciones. Mira, mira, mira. Vamos para allá. Vale, aquí hay uno. El herido no tengo ni puta idea de dónde se ha ido. Pero bueno. ¡Mierda! Que me he quedado aquí atravesado, chavales. Pasa que cada vez que haces eso te... Te caes un poquito. Bueno, te caes un... No, te tuneas un poquito, pero bueno. Vale, vale, vale. Este está hasta aquí, chavales. Este es nuestro ya. Este es nuestro ya. Mira, 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 mira que puta chetada, chavales. ¡Uy! ¡Uy, lo que ha pasado! Vaya, vaya, vaya locura. ¡Joder! Esto hay que pillarle el truco, chavales. Esto es pillarle el truco y liarla parda. Pero liarla parda. Vale. ¿Por aquí hay alguien? ¿Dónde está? Vale, cada vez que usa el teletransporte, como estunea. Esto se le coge el truquillo, chavales. Y esto está súper roto. Súper rotísimo. Vaya, no hay quien se escape con esto. Mira, aquí está. ¡Qué cosa más guapa, chavales! Estoy flipándolo, ¿eh? Te lo juro. Estoy flipándolo completamente. Vamos a engancharlo en este gancho. ¡Qué cosa más rota! ¡Madre mía! Esta asesina, bien chetada, con buenos pairs. Mira, muy buen ahí están. Con buenos pairs. ETC, ETC, ETC. Esto es una puta locura. Mira, he hecho tres... Tres veces seguía lo del teletransporte, ¿sabes? Lo que pasa es que no sé cómo funcionará esto realmente. Esto es cogerle el truco y ya está. ¡Vaya! Vale, por lo visto puede atravesar... Tiene un tiempo para usarlo, por lo que se ve. Y tú lo puedes usar todo de seguido para recorrer en larga distancia o atravesar una pared, atravesar otra y pum. Y moverte así mediante el teletransporte. Cosa que mola mucho. Por ejemplo, hago así. ¿What? Eso es el que ha sido. Eso se ha rayado ahí un poquito. Se raya, se raya, por lo que se ve. Lo malo de estas asesinas, chavales, es que corriendo normal corre menos que un superviviente. Obviamente, ¿no? Si corriese igual también ya iba a ser una puta chetada increíble. Pero bueno. Bueno, me parece increíble, ¿eh? Te lo juro. Mira, mira. ¡Madre mía! Hola, estoy aquí, coleguilla. Podría haber usado de nuevo eso. Mira, mira, mira. Atento, atento, ¿eh? ¡No! ¿Dónde estás? No, mierda, tío. He fallado. Uf. Esto hay que pillarle el truco, ¿eh? Vale, mira. Allí está. Vamos a por ello. Mira, mira. ¡Venga teletransporte! Desde el quinto pino, chavales. Vaya puta locura. Mira. Eres mía ya. ¡Toma! ¡Madre mía, chavales! ¿Me podéis decir el que está más roto que esto? ¿Quién cojones se va a escapar de este asesino cuando lo use alguien que sepa usarlo? No hay manera de escaparse. ¿Qué me estás contando? Esto está súper roto. ¡Qué puta locura! No he visto un asesino más roto en este juego en mi puta vida. Vaya. Y yo pensaba que el trampero estaba roto porque te bloqueaba todas las escapadas. O el invisible. El invisible al principio también era una puta cheta. Ah, mira. Ahí hay uno. ¿Lo habéis visto? Que lo he cazado del tirón, chavales. Que lo he cazado del puto tirón. Vale, han salvado a la otra, ¿eh? Han salvado a la otra. ¡Qué puta locura, tú! Mira, 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 ¿eh? ¿Dónde estás? Vale, tiene que andar por aquí cerca, ¿eh? Tienen que andar por aquí cerca, creo yo. Míralo. ¿Dónde estás, tío? Lo malo es que ve muy poco esta, ¿eh? Cada vez que usas el teletransporte ve muy poco. Vale, le estoy dando. El teletransporte le doy a golpear del tirón. No, no. Tengo que esperar a ver. Solito. Vale, vamos a buscarla porque... Se me ha perdido por completo, ¿eh? También otro de los problemas de esta asesina, como veis, es la visión. Que te jode la visión. No ves una puta mierda. Venga, vámonos para allá. Vale, tenemos a dos heridos, ¿eh? What the fuck? Mira este aquí. ¿Qué hace aquí, coleguilla? Vale, creo que aquí... Por aquí está el sótano, ¿verdad? Correcto. Al sótano, chavales. Casi nada. Casi nada. Casi nada. ¡Hala! Disfruta de mi perchero, campeón. Venga, vamos a buscar porque tenemos a otra herida, ¿eh? Y esa la podemos encontrar escuchándola. Vale, ese se ha suicidado del tirón. Pues vale. Pues muy bien. Tenemos que campear los tres motores que quedan, ¿eh? Quedan estos tres motores. Vamos a teletransportarnos para acá así de rapidez. Vale, este está... Bastante arreglado, ¿eh? Por aquí no me extrañaría que hubiese alguien. Mira, 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 mira. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Uh, a esto hay que cogerle el truco, chavales, hay que cogerle el truco porque no... Hay que controlar y medir y todo el rollo. Vale, ese ha venido... Hacia aquí. Mira, ahí está. Vale, me quería que iba a poder pasar por aquí, pero no. Vale, creo que se ha venido para acá. ¿Me la ha subido? No sé si se ha subido, ¿no? Vale, esta seguramente es que... ¿Esta era la que estaba herida? No, no. No, esta no estaba herida. Ahí la hemos podido cazar en realidad a tope, ¿eh? Pero no hemos podido. No hace falta más per, chavales. Tenemos que chetar a esta asesina, pero vaya, al máximo. Completamente al máximo, porque puede ser una puta locura. Chavales, tenemos que encontrar a la que está herida también, ¿eh, tío? Que están a puntito ya de arreglar todos los motores. ¡Oh, oh! ¡Surprise, madafaka! ¿Eh? ¡Qué crack! ¿Cómo me lo he imaginado, chavales? Venga, coleguilla. Te quería que te ibas a escapar de mí, ¿eh? Te quería que te ibas a escapar de mí, ¿eh? Hoy no. Mañana. Es que no la vine a campear. Simplemente me voy y si la salvan... Como la salve la que está herida, se la puede jugar. La puede jugar y mucho. Mira, mira, mira. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, men! Chavales, el mejor asesino que hay hasta ahora, el machetado. Es que está visto y comprobado, el machetado. El machetado, vaya. ¡Hala! Nadie ha escapado, chavales. No se ha escapado nadie. Es que, ¿cuántas veces puedo usar esto? Si es que esto es una puta locura. Y habéis visto antes que ellos desbloqueando, conforme he ido subiendo de nivel, he ido desbloqueando cosas. Y algunas de esas cosas decía que era para aumentar un encadenamiento más. Y yo he dicho, ¿eso para qué será? Y es para esto. Para poder teletransportarte una vez más, incluso. O sea, que tienes accesorios de poder que son más chetos aún, chavales. Una puta locura, tío. Una puta locura. Vale, así que doble chetada. Creo que subimos, ¿verdad? Si no me equivoco. Correcto. Un nivelito más, chavales. Segundo slot de habilidad y a ver qué me sale. ¿Dónde está el Perl que me ha salido? Vocación de enfermera. Desbloquea el potencial de las habilidades de analizar auras. Se te revelan los auras de los supervivientes que se están curando o están siendo curados si se encuentran en un radio de 24 metros. Chetada, chavales. Chetada, habilidad chetada. Este es el Perl, el tercer Perl que había dicho que tiene esta asesina y es una puta locura. Vamos a ponernos aquí algo más, como por ejemplo, a ver qué nos podemos poner. Vamos a ponernos... A ver... No sé, no sé, no sé. ¿El qué nos podríamos poner, chavales? Vamos a ponernos esto, para poder recorrer más distancia con los supervivientes. Me gustaría ponerme este, o este, o este, pero tiene que estar a más nivel para que realmente valga la pena ponérselo. Así que, chavales, vamos a buscar otra partida. La primera partida, Epic Win. Ya habéis visto que es una completa chetada. Lo he dicho ya 300 veces, pero no me cansaría de decirlo. Estoy flipándolo con esta asesina. Vamos por la siguiente partida, a ver qué tal va. Vale, gente, es Tablo, Granja, Colwyn. Este creo que es un mapa que nos conocemos, ¿vale? No es el mapa nuevo, creo. Y un mapa que nos conocemos, le sumamos... Sí, nos lo conocemos. Le sumamos lo de la enfermera, ¿no? Pues... Chetada, chetada padre. Chetada padre, güey. Vamos a empezar con el transporte potente ahí. ¡Woohoo! Vaya locura, chavales, mira. ¡Uy! Vale, pues vamos a seguir buscando. Si es que esto es peor que el de la motosierra, tío. Si es que el de la motosierra te puede ir para arriba o para abajo muy rápido, pero es que esto es una locura, tío. ¿Quién se va a escapar de esto? Si es que no lo entiendo. El momento de que vea a alguien, yo creo que ese alguien muere. Y todavía, ¿sabes? Yo soy un novatillo, ¿sabes? No he usado todavía esto ni una sola vez. Bueno, lo he usado en la partida que habéis visto anteriormente. Pero que imaginaros... Viciar un poquito con esto y cogerle el truco al teletransporte y todo, ¿sabes? Es que... Puede ser una completa locura, tío. Puede ser una completa locura. A ver si vemos a algún superviviente, tío. Porque todavía no hemos visto a nadie. Y de nada sirve el teletransporte si no vemos a nadie. Tío, obviamente. Uy, ese está en el quinto pino, en verdad. Vale. Es que en el momento de que me escuchan cerca o algo, obviamente se van. Eso es obvio. Y por aquí os esconden. Hay que buscarlo, corren. Etc, 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 etc. Vamos a ir aquí por si las moscas se han metido aquí algún incauto. Vale, pues necesitamos ver gente ya, chavales. Aparte de que vamos lentito y todo eso, se nos están escondiendo todo el rato, tío. Y tenemos menos visión. A esta le vendría muy bien, creo yo, la habilidad que tiene... No sé si era el espectro. Una habilidad especial. Que hace que aumenta el rango de visión o hace que vean mejor o algo de eso. Alguna paranoia de esa era, creo. No hay manera de ver a alguien, ¿eh? Me estoy estresando. Necesito víctimas. ¿Dónde están mis víctimas? Este motor es el que han arreglado. Han arreglado otro allí. A ver si logramos ver a alguien, chavales. Necesito ver a alguien. Necesito probar mi teletransporte. Yo me creía cuando lo anunciaron. En el vídeo del trailer y todo eso. Yo me creía que se iba a poder teletransportar. Y después de teletransportar, pues... Eso, un pequeño chum como el que tiene. Pero yo no sabía, ¿eh? Me ha parecido ver algo pasar por aquí, ¿no? Pero lo que yo no sabía es que te podías teletransportar más de una vez. Y aparte de eso, podías pegar una vez después... Justo después de teletransportarte. Que eso ya me parece una completa chetada. Pero estamos muy bien hechas, la verdad que sí. A ver, vamos a teletransportar. Vamos a usar el teletransporte. Que mira, es que... Me he plantado aquí. En nada, en 0,2. Hemos visto algo por aquí, ¿no? Vale, pues vámonos para allá. Míralo, míralo. Aquí está. Aquí está nuestra primera víctima, chavales. Está aquí. ¡Hola! Mira, atento, atento, ¿eh? Nada más que se me quite esto. Algo así y... ¡Surprise! Es que es una puta chetada, chavales. Es que no hay manera de escaparse a esto. Mira, Penny is coming. Encima es español. Pues español te ha llevado poquita. Ahora me acabo de dar cuenta. No me había dado cuenta antes. De que solo son tres, ¿eh? Solo son tres. Vale. Me voy a acercar un poquito. A ver si están arreglando este. Parece que no. Eso significa que lo van a salvar. Efectivamente. Vale, pero estoy muy cerca, ¿eh? Lo han salvado, pero estoy muy cerca. Eso está bien. Mira, atento, ¿eh? Atento a la chetada de la que hoy estoy hablando, chavales. ¿Dónde está? ¡Mirad! ¡Uy! Lo que ha faltado, chavales. Lo que ha faltado. Lo que ha faltado. ¡Corre, cojones! Vale, está hasta allí. ¿Habéis visto? Me teletransporto detrás, chavales. Es que... Hostia, que me he rayado. Me he teletransportado detrás del tío, ¿vale? Es que una puta locura. ¡Uy! Que... Que te trabas, coleguilla. Vale. Ha tuneado, pero le hemos dado. Lo que voy a hacer es dejar al tío ese curado. Porque así si lo... Curado, no tumbado, perdón. Porque así si lo curan, yo en teoría con el wallcast si estoy cerquita lo veo. Así que... A ver si vemos a la coleguilla esta. Vale. ¿Ya lo han curado, tú? ¡Ah! Espérate, que no me he puesto todavía. No he desbloqueado todavía la de ver. Estoy imparado. Vale, vale. Pues lo han curado súper rápido, hijos de puta, ¿eh? Que no sé dónde estarán. No sé dónde estarán, tío. Y se van a curar mutuamente, obviamente. Pero bueno. ¡Qué guapo! Me encanta, ¿eh, chavales? Mi asesino preferido. Hasta el momento. Ya se ha curado uno al otro. Ahora... Vale. Aquí hay uno. Aquí hay uno que acaba de correr hacia aquí. A ver si lo vemos. Ahí está. Vale. Es... Es un herido, ¿eh? Chavales, si es que me transporto desde el quinto pino. Desde el puto quinto pino y lo mato. Es que es una puta locura. Vaya puta pasada, tío. Estoy flipándolo de verdad, ¿eh? Vaya gozada de asesino, tío. I'm flipping right now. A ver si vemos alguno más. Además, si es que puedes campear hasta los supervivientes realmente. En el gancho me refiero, ¿por qué? Está ese ahí. Ahora, si lo salvan, me pego un teletransporte y me planto allí. ¡Itsan! O mira, por ejemplo, esto. Han arreglado este motor, algo así. ¡Pum! Y ya estoy aquí en este motor. Ahora hago así. ¡Uy! Lo que ha... ¿Habéis visto lo que ha faltado, chavales? Ha faltado nada. Y me he plantado ahí. ¡Itsan! Mira, ¿eh? ¡Mierda! ¿Dónde está? Vale, 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 vale. Problema es la visión. Vale, un superviviente ha muerto ya, ¿eh? El tío este se ha venido hacia aquí. Ahí está. ¡Mierda! ¡Está aquí! Vale, el primero dado. El primer dado ya. Chavales, si es que no se puede, no se puede. Por favor, que arreglen el juego. Yo me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Os lo digo de verdad. Me lo estoy pasando completamente pipa usando este asesino. Porque está rotísimo. Pero cuando me toca a mí en contra, ¿qué? Cuando juego yo de superviviente... Y si se cojan ellos el asesino este... ¿Qué va a pasar? Que me van a dar pocas. Eso es lo que va a pasar. Que me van a dar poquitas. Y... Sufriré las consecuencias. Pero está guapísimo. Una cosa no quita la otra. Está guapísimo, tío. A ver si vemos a... Al superviviente que estaba por aquí, tío. Porque este... Creo que se me ha escondido. Porque he llegado todo rápido. Y debería de haber visto huella o algo. Si ha echado a correr. Pero bueno. Vale. Ha ido a curar a este. Así que hacemos así. Hacemos así. Y vale. Y está aquí dentro. Mira, mira. Hola. Easy peasy. Easy peasy. Colgamos a este. Y en el momento de que veamos al otro. Le damos poquita. Porque está herido. Y no solo está herido. Sino que en el momento de que lo colguemos. Muere instant. Así que... Deberíamos de haber focuseado al otro. En verdad. O no. Porque... Si no, este se podría escapar por la trampilla muy fácilmente. Pero bueno. No pasa nada. El otro video. Hacia aquí. Voy a pasar por aquí. Por si lo oía gemir o algo. Vamos a ver hacia dónde vamos ahora. Vamos a ir hacia ese motorcito. Dime que está por aquí. ¡Eh! Le ha salvado, hijo de puta. Qué crack. No me esperaba que lo fuese a salvar, ¿eh? Sinceramente. Vale. Pues tienen que estar por aquí. No creo yo que anden muy lejos, la verdad. Vale. Están aquí dentro porque se les está escuchando. ¿Están en el sótano? ¿En serio? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis, tío? El que hacéis con vuestra vida, tío. ¿En serio? ¿En serio, tío? Madre mía. Madre mía. La que me ha liado, pollito. Chetada, chavales. Digo, los dos no está ahí agachadito en una esquina. Pero ¿qué hacéis, chavales? El que... No sé, no sé, no sé. ¿Qué se le ha pasado por la cabeza a esa gente? Esa gente lo que está es con impotencia. Lo que están viendo es que es imposible completamente escaparse de esta puta asesina. Vale. Este se ha venido para acá. Ven con papi. O ven con mami en este caso. Ven con mamita, güey. Pues ya está, chavales. Otro... Otra partida. La segunda partida. La primera partida no ha escapado a nadie. La segunda partida tampoco. Mira. Todo easy peasy. Ustedes... Ustedes sois testigos, chavales. Tremenda chetada. Y ya os digo, ¿eh? Todavía no le tengo cogido el truco a esto porque no sabía ni cómo se usaba. En el momento de que le agarre el truco a esta asesina... Es que no se va a escapar nadie. Es que mira, va arrastrando los pies. Le evitando arrastrando los pies. Sí que está guapísima. Mira, no hemos hecho bastantes puntitos, ¿verdad? Sí, está muy bien. Vale, mejorar. Ya creo que desbloqueo la habilidad que quería, que es el percheto de esta. Correcto. Vale, ya... Ahora sí tenemos lo de que... Que vemos a través de las paredes cuando se están curando, ¿eh? Que eso es un puto wallhack completamente. Además, en el nivel 1, solamente en el nivel 1, ya es de 24 metros. O sea, que tiene bastante alcance. Es una puta locura. Y ya está, chavales. Ustedes lo habéis visto. Es una puta chetada. Podría jugar con el superviviente también para mostrarlo, pero es que el superviviente no merece la pena. El superviviente que yo sepa, que yo recuerde, tenía de los peres especiales, tenía equilibrio que cuando tú saltas de una primera planta hacia abajo, te estabilizan más rápido y puedes salir a correr más rápido o una cosa así. Tenía el per que os he dicho, que sí puede valer la pena. La que es, que te duran más las cajas de herramientas, los botiquines y etc, 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 etc. Todos los objetos que uses, que eso sí puede valer la pena. Y otro per de los especiales que tenía es que cuando vas agachado, vas un poquito más rápido de lo normal. Que ese, no sé, se podría a lo mejor salvar. Pero el de saltar, no sé, no sé. A mí este superviviente no me convence. Pero le daremos duro también para ver si podemos hacer alguna combinación guapa. Y además que os he dicho que la skin y la ropa y todo eso, eso sí mola. Así que lo mismo el superviviente asesino no lo hacemos el nuevo. Y poco más que decir, habéis visto el nuevo mapa, habéis visto la nueva asesina que es que, os lo vuelvo a repetir, me he tirado todo el puto vídeo diciéndolo, pero es que está rotísima, es que está rotísima a unos niveles increíbles. Así que gente, voy a irme directamente a editar el vídeo como loco, a renderizarlo, a subirlo, porque estoy loco por compartir esto con vosotros para que veáis los rotísimos que está el juego ahora mismo con la nueva asesina. Y nada, voy a intentar subir, si no mañana ha pasado, un vídeo especialmente, solo y exclusivamente para explicaros por qué no he estado subiendo vídeos, por qué se me han quitado la gana de YouTube y me he ido una temporada a Twitch, etc, etc, etc. También os voy a explicar en qué casa estoy, dónde estoy viviendo, porque como habréis visto, esta no es mi casa habitual. No sé, os lo explicaré todo, así que el que quiera enterarse de todo lo que me ha estado pasando en este tiempo, que esté atento al vídeo de mañana y si no al vídeo de mañana, pasado mañana seguro que lo subo. Así que eso gente, lo que siempre os digo, espero que os haya gustado, si así ha sido no olvidéis dejarme un like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Venga, chavales, un negrito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡7000 puntazos, chavales! Bueno, 7000 puntazos, 70 pavazos, vamos a hablar las cosas como son.